Sí, a todos los vecinos. Yo inclusive vivo a 50 metros del lugar. Esas imágenes que estás viendo son específicamente arriba del Banco de la Nación, en pleno centro de Chajarí. Las tomó un vecino que trabaja en la farmacia, que está enfrente también, muy concurrido el lugar. Te digo, a punto de provocar accidentes, porque vamos transitando la tardecita mirando para arriba, una calle de doble mano. Es muy, muy atractivo verlas, aunque trae unos inconvenientes para los vecinos. Dejan mucha suciedad, mucha materia fecal, ciertos olores también. Pero es un fenómeno que dura 20, 25 días y no es la primera vez que ocurre. Ya hace unos 7 u 8 años que lo venimos viendo año a año, a la misma fecha. En el video que se ha hecho viral, se habla de golondrinas. En realidad, la mayoría de los animalitos que estamos viendo son los que conocemos como tordos, esos de color negro, tornasolado con azul. Conocido, no soy ornitólogo, pero por ahí mirando un poquito, Molotrus bonaiencis, así se llaman. Estos bichitos tienen una particularidad, estuvimos mirando, investigando un poco. O sabés que hace un par de años, a escasos 50 metros de ahí, en la misma calle, cansados de toda su materia fecal sobre los autos y los olores, que había una confitería muy conocida, cortaron los árboles. Pero ¿qué hicieron estos bichitos? Se trasladaron 50 metros a la zona del Banco Nación, donde hay el mismo tipo de árboles, y siguen viniendo todos los años. Este banco tiene la particularidad que todavía mantiene una antena de TV de las antiguas, de la década del 60, 70. Vos sabés que a la tardecita, 19, 20 horas, se dibuja por completo la antena y lo que es las riendas con las aves. Claro. Gracias. Gracias. Gracias.